Música Felicidad total hay en dos instituciones educativas del municipio de Támesis por la llegada del programa Altavoz Escolar del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia Sobre todo en la institución educativa rural San Pablo, institución de un corregimiento que nunca había recibido este tipo de dotación de instrumentos musicales nuevos Estamos muy emocionados, Altavoz Escolar también llega al corregimiento de San Pablo, un corregimiento realmente olvidado por las administraciones municipales y departamentales Realmente es una apuesta que tenemos por entregar una dotación hoy de un formato de banda, músico marcial y una chirimía Estos instrumentos básicamente tienen como objetivo mejorar también el proceso académico de los niños y las niñas del corregimiento Básicamente es toda la apuesta que se complementa a todo el tema de becas, de infraestructura educativa Y que también la música hoy también es una oportunidad para que los niños sean más felices y para que construyan sus sueños Muy contentos, un reconocimiento inmenso a la gobernación, al instituto Por esa apuesta a la cultura y a pensar que la educación va más allá de un tema de escolaridad Con esta dotación las cuatro instituciones educativas del municipio de Támesis ya cuentan entonces con instrumentos para desarrollar sus actividades artísticas y sus talentos Información desde el corregimiento de San Pablo en Támesis, Jaime, Henao Restrepo, Entelia Antioquia Noticias